Ay, mi Fetchi nos va a regalar, ahí está. ¿Qué acostumbra cenar en esta fecha de sembrero, este 24 de diciembre, por ejemplo? Ay, mira, te voy a decir una cosa, más que nada evito mucho animal, porque soy una persona que tengo a futuro, tengo pensado ser vegano, porque tengo mucha presión a los animales y más que nada me duele mucho ese tema, pero puede ser una ensaladita, una ensalada de arándanos, bien preparada, no puedo comer lácteos, pero podemos ponerle nueces, arándanos, aceite rica, así una ensalada como la ensalada rusa, ensalada de frutas y los macarrones. ¿Te vuelve loco el macarrón? ¿Con queso? ¿Con tres quesos? ¿Con qué? ¿Con champiñones? No sé. Bueno, es que el macarrón del dulce. Ah, no, digo, también se llama así, no te preocupes. Pero también me, o sea, los macarrones, entonces, oh. ¿Cuántos te comerías? Híjole, los comería todos los días si pudiera, pero me encantan, me encantan. Y además, este, ay, es que la Navidad me encanta además por el ponche, me encanta por el olor, el ambiente. Y yo, a mí me encanta el arbolito, o sea, puede faltar la cena, pero el arbolito jamás, nunca puede faltar. O sea, yo pongo el arbolito, lo puedo poner solo, no me importa, yo lo pongo. De hecho, este año lo puse yo, y este, porque me encanta, me encanta, o sea, podría tener un arbolito en la sala y otro en mi cuarto. ¿Qué significa para ti aquellas personas que desde un inicio han creído en ti, y me refiero a las niñas de las redes sociales, que siempre han dicho que han llorado, por lo que tú expresas, por lo que tú dices, y de cómo eres, una persona transparente? Muchas gracias, yo, para mí significan luz, luz, paz, honestidad, confianza. Y además, es lo que tú te muestras, como una persona transparente, y eso es lo único que lo agradezco. Yo les agradezco tanto, porque, yo les agradezco tanto, porque, a pesar de todo, más que nada sostiene una sonrisa, sostiene una sonrisa a pesar de todo, y yo les agradezco tanto también, porque el público es tan blanco, el público es tan hermoso. Si te contara, desde un escenario se ve como, se ven estrellas, se ven estrellas y parece un universo entero. Y es hermoso, o sea, los amo tanto. Y digo, les prometo, y se los voy a cumplir, daré lo mejor de mí. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres darle de esperanza para todas aquellas personas para este 2020? Más que nada, es una frase que yo siempre traigo en mente, y siempre la traigo aquí adentro. Es una frase de Charles Chaplin, grita, llora, baila, sonríe, ríete, muérete de risa, baila, llora. Vive la vida intensamente, antes de que el telón baje y termine sin aplausos. Entonces, siempre es una frase que tengo en mente, y se las comparto a ustedes para que también hay que agradecer que tenemos vida, hay que agradecer que gracias a Dios tenemos vida, tenemos que respirar, tenemos de dónde disfrutar. Entonces, pase también, pase lo que pase, hay que saber disfrutarlo, y hay que agradecer cada momento, y vivir intensamente el momento. Te quiero emocionar, muchas gracias. Yo los quiero más, gracias.